Un atractivo turístico que nos encanta, siempre decimos que la Patagonia nos gusta mucho. Y vamos a hablar ahora del Tren Patagónico. Este tren que funciona hace muchísimos años, que te permite conocer los paisajes de la provincia de Río Negro y que además va sumando estaciones, servicios, va sumando recorridos también y sigue siendo un atractivo turístico vigente y súper original si recorres la Patagonia. Vamos a conversar con Néstor Bruno, que es presidente del Tren Patagónico. Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Un placer, Néstor. Qué lindo hacerse un viajecito ahí en el Tren Patagónico ahora. Que además está sumando estaciones, recorridos. Contame un poquito más. Sí, sí, les cuento. Sí, la verdad que es muy lindo el recorrido. Nosotros tenemos la suerte de tener un tren en la provincia de Río Negro que, por supuesto, está subvencionado por el gobierno de la provincia de Río Negro y recorremos la provincia desde el mar hasta la cordillera. Claro. Es el único tren que cruza prácticamente todo el país de un extremo al otro y, bueno, eso nos da la posibilidad a los pasajeros que están viajando en el tren de recorrer la estepa patagónica, de recorrer la zona de bosques hasta llegar a Sacarlo Bariloche, donde se encuentran con un paisaje totalmente distinto, con lagos, montañas, las distintas épocas del año. También va cambiando el paisaje. Qué belleza. En Milano, con la floración de todo lo que es la flora de la región y los animales que se pueden ver en el trayecto. Y después, en el invierno, con la nieve que tiene un paisaje totalmente diferente pero que también tiene su atractivo. Así que todas las estaciones del año son bonitas para viajar en el tren. Claro. Funciona todo el año. Eso es importante. ¿Cuánto dura el viaje? El viaje dura 17 horas. Salimos los viernes a las 18 horas de Viedma. Llegamos a Bariloche los sábados a las 12.30 de mediodía y regresa de Bariloche los domingos a las 17 horas y llega a Viedma a las 11.30 de la mañana del día lunes. ¿Y ha incorporado también, Néstor, un recorrido de Bariloche a las grutas? Sí. Tenemos un refuerzo con el coche motor, que es el Expreso Río Negro. Es un coche más moderno. Son dos vagones grandes como si fuesen ómnibus de larga distancia con asientos más reglables, más cómodos, inclusive, que los ómnibus. Claro. Ese tren sale los días jueves de Bariloche a las 18 horas y va a San Antonio Oeste para la gente que va a disfrutar de la playa el fin de semana. Llega a las 7.40 de la mañana a San Antonio. Así que pueden, desde las 7.40 hasta llegar a las grutas, ahí tienen un ratito, muy cerca. Y la gente puede disfrutar hasta el domingo. El domingo a las 6.20 de la tarde sale de San Antonio de vuelta y llega el lunes a las 8.25 de la mañana a Bariloche. Me encantó ese nuevo recorrido, también ese refuerzo. Contame de la nueva estación en Palme, que inauguraron ahora, que funciona también ahí en un antiguo edificio. Contame qué es una nueva parada que tiene. Sí, eso es con la excursión de la Torchita. La Torchita es un tren a vapor que muestra joya de la provincia. Es un trencito a vapor de Torchangosta, uno de los pocos que funciona en el mundo. Y sale en los días sábados de Ingeniero Jacobacci, a las 11 de la mañana. Néstor, explícame bien la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el tren patagónico, la Torchita? A ver, diferenciámelos. Sí, son distintos ramales. Bien. La Torchita sale, es un tren a vapor de Torchangosta, tiene 75 centímetros de ancho, a diferencia de la Torchangosta. Este sale de Ingeniero Jacobacci y sale los días sábados a las 11 de la mañana, recorre 43 kilómetros hacia el lado de Esquel. Antiguamente, el tren salía de Ingeniero Jacobacci y llegaba a Esquel. Después, con el tiempo, cuando cerraron los ferrocarriles, la parte de Chubut empezó a poner un funcionamiento, la provincia de Chubut y nosotros de Río Negro, haciendo recorridos más cortos. En el caso nuestro, hacemos un recorrido de Ingeniero Jacobacci hasta Ojos de Agua. Son 43 kilómetros, dos horas de viaje en la Torchita. Y en Ojos de Agua inauguramos hace un mes y medio un parador nuevo, que es la pulpería, que llamamos nosotros ahí en Ojos de Agua, que era una antigua casa del ferrocarril, donde la pusimos en valor, hicimos esta pulpería, donde la gente va a almorzar ahí. Tenemos una cooperativa de trabajo a la que le hemos dado la concesión del lugar y le da trabajo a la gente que vive ahí en el paraje de Ojos de Agua. Entonces, está atendido por gente de la zona, le dan un diferente menú, la mayoría base de cordero patagónico. Hay un menú que es el cordero al asador, después tienen un pernil de cordero, después tienen un menú vegetariano y el menú infantil. En todos los casos, pedimos que la gente haga reservas, no solamente del tren, sino también de la comida, porque como estamos muy distantes, entonces hay que prepararlo con tiempo. Y Néstor, ¿está respondiendo bien la gente? Perdón, te comentaba... Ah, sí, dale, termina, perdón. Te quería comentar, inauguramos la semana pasada una estación intermedia, que es la estación del Empalme, que antiguamente ahí funcionaba una estación. Después, cuando se cerraron los trenes, eso se vino abajo, lo vandalizaron todo y no quedó nada. Entonces, el Ministerio de Turismo, junto con el Ministerio de Obras Públicas, dentro del plan de infraestructura de 50 destinos de la acción, han puesto en valor esos lugares. No solamente Ojos de Agua, que ya está terminado, ahora terminamos el Empalme, que se hizo a nuevo, y ahí funciona una especie de cantina también, similar al parador que tenemos en Ojos de Agua, con una muestra fotográfica, con un centro de interpretación de la truchita de antaño. Y en ese lugar vamos a hacer una parada de 15 minutos para que la gente que va a Ojos de Agua pueda descender ahí, conocer el lugar, y le damos un servicio de torta frita, con café, mate cocido. ¡Ay, Néstor, qué lindo, qué atractivo también todo eso! ¡Me encanta! ¡Qué bueno que sigan, que no se queden, sino que siempre estén pensando en aportarle más al turista, a la gente que los elige! Porque eso te quería preguntar. En esta temporada, contame cómo va el funcionamiento, la gente se suma, se engancha, viaja... Sí, la gente, la verdad que tenemos buena respuesta. El tren patagónico está completo, digamos. En la temporada de verano se vende mucho, hay que hacer reserva con mucha anticipación. Y pusimos, bueno, el refuerzo este que va a las grutas, que también está saliendo con buena cantidad de gente. Y después, el tren de la Torchita, también ya es una excursión diferente, algo, un atractivo distinto que la gente viene buscando. Inclusive, cuando hay turismo extranjero, lo buscan mucho, porque les gusta la parte de Estepa. Y también viajar en un tren histórico, que en otros lugares no lo pueden ver. Entonces, hoy, con el tema de la pandemia, no tenemos extranjeros, pero sí tenemos mucho público nacional, que vienen de otras provincias, que viajan dentro del país, y están tomando el servicio de la Torchita. La Torchita también se puede hacer reservas a través de todas las estaciones nuestras, por mail o por teléfono. Y además, tenemos en nuestra página web, que es trenpatagónicos.com.ar, ahí pueden entrar y buscar toda la información de todos los trenes, y además pueden comprar el pasaje en la página web. Ah, buenísimo. Hay un botón que dice, compra aquí su pasaje, puede entrar ahí, y puede comprar directamente por la página web. También tenemos, bueno, en todas las estaciones, en Bariloche, tenemos una oficina que pusimos en el centro de Bariloche, para que la gente no tenga que ir hasta la estación. Hay una oficina donde pueden comprar directamente también el pasaje ahí de la Torchita, o cualquier pasaje del tren patagónico. Me encanta. Si vas a la Patagonia, imposible no viajar y no vivir esta experiencia del tren patagónico, que debe ser maravilloso. 17 horas de un paisaje único, durante todo el año, si es importante, funciona el tren. Néstor, me encanta. La invitación que nos hiciste, nos tentaste, estamos a varios kilómetros, pero estamos ahí acompañándonos a ustedes, y como te decía, visita obligada, el tren patagónico, seguimos para el sur del país, que es bellísimo. Amo el sur de nuestra Argentina. Néstor, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse. Estoy de disposición para cuando quieran. Toda la información que necesiten. Y bueno, aprovecho para invitar a toda la gente de Córdoba que se suben a hacer la experiencia de La Trochita, que funciona en verano por ahora, hasta Semana Santa. Funciona todos los sábados, hasta fines de marzo, y una salida en Semana Santa, que es el 16 de abril. Perfecto. Aprovecho de hacer esa salida, porque después cortamos en temporada baja, y este año con el empalme, posiblemente comencemos a hacer excursiones hasta el empalme, que son 16 kilómetros nada más, un trascisco más corto. Pero bueno, hay que hacer también un triángulo de inversión ahí para que La Trochita pueda dar vuelta y volver. Entonces, cuando esté finalizada esa obra, vamos a empezar a hacer una excursión más cortita hasta ahí también. Pero bueno, sigamos a todos, que no se lo pierdan, que vengan a viajar en un tren histórico a vapor. Es así, un tren histórico, vos lo dijiste. Néstor, un gusto conocerte. Muchas gracias. 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 Chao. Chao.